Hola, soy Erna Ravidios y sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de Hogwarts Mystery. Como recordarán, finalmente llegamos al Ministerio de Magia y después de unos cuantos contratiempos, por fin recibiremos nuestra primera asignación. Así que veamos qué haremos exactamente. Sin más que agregar, vamos adelante. Volvemos al Ministerio de Magia. Bien, veamos. ¿Ya te reportaste con tu supervisor? A eso vamos. Otro día más de trabajo. Ya me cansé de ir de reunión en reunión. Supongo que es parte del trabajo. Y aquí vamos. Bien, ojo loco. Estamos aquí para comenzar nuestra primera tarea del Ministerio de Magia en Oficina de los Aurores. Es bueno saberlo. Tonks y yo nos estábamos preguntando cuál sería nuestra primera tarea. Estoy tan emocionada que apenas puedo estar en pie. Nosotros ya hemos casado a una bruja tenebrosa. Creo que Tonks y yo podríamos manejar otra. Nada de eso. Supongo que ya conocen a Eric Monge, ¿cierto? Bueno, algo así. Hola, Monchito. ¿El sensor de ocultamiento sigue funcionando? No me llames así. Pobre Monge. Se aprecia tu entusiasmo, Tonks, pero tienes que ser más seria. Los Aurores deben estar alertas y atentos a su alrededor. Controlar tus emociones te ayudará a concentrarte. Siempre alerta. Estado Vigilante Activo Excelente. ¿Están seguros que podrán con la tarea? Puede ser muy difícil. Ninguna tarea es lo suficientemente difícil para nosotros, ojo loco. Si tú lo dices. Entonces, su primera tarea será... Registrar las varitas de los visitantes con Monge. Oh. ¿Algún problema con esa tarea, Ernesto? Pues, no es lo que esperaba, pero será divertido. No, creo que será divertido registrar varitas con el señor Monge. Qué emocionante será atravesar boletos con un alfiler. Es la mejor parte del trabajo. Para volar alto, primero tienes que saber cómo sostener un escoba, Ernesto. Es importante... Oh, la batería. Creí que estaba cargando. Es importante comenzar por el principio. Es una analogía muy peculiar. Tienes razón, ojo loco. Si vamos a aprender del ministerio, tenemos que conocer todo sobre él. Me alegra que entiendas. Antes que me vaya, Ernesto... ¿Qué pasa? Mantente alerta si llegas a ver cualquier cosa que confirme mis sospechas de R. Si de verdad tienen agentes en el ministerio, habrá que tener cuidado. Ya no sabemos en quién confiar. ¿Puedes confiar en mí, ojo loco? ¿Puedes confiar en mí, ojo loco? Recuerda, si ves algo sospechoso, solo dímelo a mí y a nadie más. Prometo que lo haré. Bueno, ya me voy a investigar una pista de una bruja tenebrosa. No vuelvan loco a Munch. Eso habría que decírselo a Tonks, como a nosotros. No es el trabajo más genial, pero... Al menos, ojo loco, nos confió una tarea importante. ¿Verdad, Tonks? Sí, registraremos varitas como... Bueno, no conozco a alguien que lo haya hecho antes. Si ya terminaron, tenemos muchas varitas por registrar. Registren las varitas. Quédense con las notas. Pídanos permisos. No es difícil. Déjenoslo a nosotros, señor Munch. Eso haré. Si me necesitan, no me busquen. Es hora de registrar varitas. Bien, bien. No es el mejor trabajo del mundo, pero al menos estamos cumpliendo nuestra asignación en el ministerio. ¿Qué más podemos pedir? Siento que lo estoy haciendo mal. Munch, Ernesto, ayuda. Tantos años de carrera para terminar cuidando niños. No somos niños. Quizás tú deberías tomar esta, Ernesto. No quiero romperla. Al menos ya casi es mi hora de comer. Tú tiras con las otras notas. Uf, qué lento ha pasado el día. ¿Y eso qué estamos empezando? Registrar varitas es más pesado de lo que pensé. Bien, entonces, continuamos. Excelente. Y con esto estamos concluyendo nuestra primera asignación. Creo que nos fue muy bien. Aunque eso lo haya sido registrar varitas. Bien, entonces, van 34 varitas registradas y catalogadas. Y revisamos los permisos de todos los que vinieron al ministerio. Y no rompiste nada. Eso es lo que más me sorprende. Terminaron. Eso parece. ¿Crees que olvidamos algo? ¡Imposible! Nuestros increíbles ojos y sentidos agudizados captaron todo. Claro, por supuesto. Su siguiente tarea es en oficinas de transportadores. ¿Oficinas de transportadores? ¿Qué haremos ahí? No lo sé y no me importa. Busquen a Arthur Weasley. Ya que eres cercano a él, seguro estará. Suro se alegrará de verte. Gracias, señor Munch. Sí, gracias. Y ojalá nos volvamos a ver. Ojalá no. Pobre Munch. Ya tuvo suficiente de Tonks. Vamos, Tonks. El señor Weasley nos espera en oficinas de transportadores. Bien. Vamos a vernos con Arthur en tres horas. Bueno, en tres horas. Bien, veamos cuál será nuestra siguiente tarea. Vamos a reunirnos con el señor Weasley. Hola, señor Weasley. Cielos, ¿está bien que haya una tormenta fuera de esas ventanas? Ja, 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 ja. Ernesto, qué gusto verte. Espero que no te incomode el huracán de fondo. Y, respondiendo a tu pregunta, se supone que esas ventanas deberían mostrar un clima soleado. Ja, ja. Bueno, ya sabe lo que dicen. Nada como una tormenta para comenzar bien el día. Tú debes ser... Infadora, Tonks. Perdón, esas ventanas me distraen tanto que olvidé preguntar. No se preocupe, señor Weasley. Y pude llamarme Tonks. Ja, ja, ja. Por supuesto, Tonks. El señor Munch nos dijo que usted nos daría nuestra siguiente tarea. Ja, ja, ja. Sí, por supuesto. Les iba a hablar de los transportadores. Ya que estamos cortos de personal. Y yo ya he usado un transportador antes. ¡Excelente! Entonces te hablaré un poco más de cómo funcionan. Y de cómo están relacionados con oficinas de uso incorrecto de los artefactos Muggles. Bien. Vamos a aprender más de los transportadores. Aunque no es necesario. ¿Cómo se supone que uno se concentra con estas ventanas? Lo siento. Sigo distrayéndome con las ventanas de huracán. La oficina de transportadores gestiona y mantiene todos los transportadores. Olvide traer mi coderno y mi pluma para anotar información. El señor Weasley se ve muy distraído. Deberíamos conseguir un transportador para no tener que usar la red flu. Juro en el recorrido con Tyro Cross que esas ventanas mostraban un clima soleado. ¿Dónde estaban? Estas ventanas de huracán sí que distraen. Los transportadores suelen ser objetos discretos para no llamar la atención de los Muggles. No creo que aprenda más sobre transportadores, pero estoy emocionado. Veamos qué más. Excelente. Y con esto vamos concluyendo con esta parte. Muy bien. Veamos qué más aprendimos sobre los transportadores. Aunque se ve muy interesante esa ventana de huracán. Entonces, ¿los transportadores son? Lo siento, discúlpenme, pero no puedo concentrarme con el clima tan terrible de las ventanas. Así que, cambio de planes. En lugar de aprender sobre transportadores, aprenderán a reparar ventanas. ¿En serio? Oh, ¿estás seguro, señor Weasley? Por supuesto. Nadie en el ministerio podrá trabajar si esas ventanas siguen mostrando huracanes. Sí, distraen mucho. Estoy seguro de que Alastor no le molestará que cambie su tarea. Este asunto de las ventanas tiene que resolverse ya. No lo decepcionaremos, señor Weasley. No hay nada que temer cuando Ernesto y yo estamos en el caso. Excelente. Pueden empezar hablando con alguien del Departamento de Mantenimiento Mágico. La última vez que pasó algo así fue cuando los de Mantenimiento Mágico protestaron por un aumento de sueldo. Gracias por el consejo, señor Weasley. Suena que los de Mantenimiento Mágico pueden ser muy sensibles, pero tenemos que arreglar esto. Así es, podrían ser directos con ellos o halagarlos por sus logros para que trabajen más rápido. ¿Qué opinas, Ernesto? ¿Deberíamos ser directos o halagarlos? Bueno, no puedo seleccionar directos, entonces halagarlos sería. Hay que intentar halagarlos. Puede que eso los haga ser más amables como para ayudarnos. Me gusta cómo piensas. Solo dime cuándo sacar mi lado encantador. Eso definitivamente tiene que funcionar. Aunque haga que se les suba el ego. Bien, ahora que sabemos cómo lidiar con un mantenimiento mágico, pongámonos en marcha. Les deseo mucha suerte. Si necesitan algo, no duden en preguntarme. Y si ven a Charlie, ¿podrían decirle que su madre le envió comida? Está en mi oficina. Claro. Me aseguraré de decirle, gracias, señor Weasley. Es hora de llegar al fondo del misterio de la ventana encantada. Bien. Parece que de registrar varitas nos vamos a convertir en reparadores de ventanas. Genial. Bien. ¿Quién diría que íbamos a pasar de romper maldiciones en Hogwarts y de vencer a Ray Peaky y a R? A ser reparadores de ventanas en el ministerio de magia. Pero bueno. Durante mis asignaciones, no he interactuado con ninguna criatura. A menos que la rata que vi cuente. Mamá dice que ya debo madurar y aún así me envía el almuerzo. No ustedes dos de nuevo. Pobre Eric Munch. Hola a todos. Es bueno ver caras conocidas. ¡Qué gusto! Me alegra verlos a todos aquí en el ministerio de magia. Tonks. El profesor Dumbledore nos dijo que vinieramos aquí. Estabas ahí. Ernesto también. Igual que yo. Solo bromeaba Barnaby. Oh, entiendo. Gran broma, Tonks. Dejando las bromas de lado, Tonks y yo tenemos a... Estamos algo apurados. Es cierto. Y vamos para el departamento de mantenimiento mágico para arreglar algunas ventanas de huracán. Ventanas con huracanes. ¡Wow! Suena interesante. ¿Cuál es el problema? Quizás podamos ayudar. Realmente no tenemos tiempo para charlar. Seis cabezas piensan mejor que dos, Ernesto. Creo que todos deberíamos hablar sobre las ventanas. No sé quién de aquí tenga seis cabezas, pero me gustaría hablar de las ventanas. Pues las lluvias de ideas que hemos hecho antes han funcionado. De acuerdo. Hablemos sobre las ventanas, pero no tenemos que pasar todo el día hablando de eso. Bien. Veamos si podemos desarrollar alguna estrategia entre todos para arreglar todo este problema. Veamos. No sabemos si otras ventanas también muestran un mal clima. Hay un tostador bajo llave en la oficina de contraluz incorrecto de los artefactos móvulos. Creemos que mantenimiento mágico puede estar detrás de las fallas de las ventanas. Cielos, el día se me está haciendo eterno. No vas a creer la semana que tuve. Hey, hola Chester. Se supone que aprenderíamos sobre transportadores. Ahora estamos preparando ventanas. Parece que hay uso incorrecto de la magia. Y me asignaron ahí. ¿Será un ave del trueno? No hay criaturas en oficina del uso incorrecto de la magia. ¿Alguien ya usó el elevador? ¿Es un elevador normal? Las ventanas encantadas están mostrando huracanes. Esto me recuerda a mi asignación de ordenar los artefactos moguls. Bueno, algo así. Muy bien, veamos si alguno tiene alguna idea. No puedo creer que tenemos que en serio reparar estas ventanas. Parece una broma, pero hay que hacerlo. Parece que todos hemos estado ocupados en las diferentes oficinas de seguridad mágica. No con ventanas con huracanes, pero sí. Bueno, como ya les dije, Trunks y yo necesitamos arreglar estas ventanas. La última vez que las ventanas se volvieron locas, mantenimiento mágico pidió un aumento. Oh, recuerdo que mi tío Cecil habló de eso. Oh, cierto. Cecil. Estoy casi seguro que dijo que todas las ventanas encantadas se habían descompuesto. No solo una. ¿Y tu tío Cecil trabaja hoy? Oh, claro. El tío Cecil no se ha tomado un día libre en más de dos años. No puedo atrapar a los hombres lobos si no estoy ahí. A los lobos. Eso es lo que siempre dice. Es una gran imitación de tu tío, Barnaby. ¿Crees que podrías saber sobre el último incidente con las ventanas encantadas? Sin duda, el trabajo es su más grande pasión, así que la unidad de captura de hombres lobos lo envió a mantenimiento mágico. Su segunda gran pasión es la topiaria y la escultura de sus preciados trozales. No esperaría que un hombre de la unidad de captura de hombres lobos se interesara en el arte de la topiaria. ¿Cierto? Bueno, ¿crees que pueda hablar con él sobre su experiencia con ventanas encantadas? Claro, incluso iré contigo. Soy su sobrino favorito. Bueno, soy el único, pero aún así. Eso sería excelente, Barnaby. Y yo iré a mantenimiento mágico. Así podremos cubrir más terreno. Tenemos un plan. Entonces, vayamos a hablar con tu tío Cecil. ¡Excelente! No lo hemos visto desde el primer evento de Halloween. ¿Se acuerdan? Vamos allá. Bien, bien, vamos a reunirnos con Cecil Lee para ver si nos puede ayudar con este tema de las ventanas. Bien, y ahí está él. Barnaby, mi niño, te ves fuerte y con un gran corazón, como siempre. ¿Puede ver mi corazón, tío Cecil? Se refiere a que eres una buena persona. Sin duda, joven. Ernesto Ibarravidauri. Nos conocimos cuando Fenrir Greyback atacó Hogwarts en Halloween. Sí, claro. Eres el prometedor cazador de hombres lobo. Señor Lee, estamos de visita en el ministerio como parte de un programa escolar y para aprender sobre los departamentos. Como el señor Weasley me pidió ayuda con las ventanas encantadas, esperaba preguntarle... Sobre la unidad de captura de hombres lobo, puedo responder cualquier pregunta. Dígame a mí, tengo una pregunta. De hecho, no es lo que quería preguntar. Se trata de las ventanas encantadas y el mantenimiento mágico. ¿Eso es todo? Bueno, te contaré lo que quieras saber sobre mi experiencia con el mantenimiento mágico y sobre las ventanas encantadas. Fantástico. Gracias, señor Lee. Si mi sobrino y tú se enfrentan en un duelo, quiero ver si tienen lo necesario para formar parte de la unidad de captura de hombres lobo. Si vinieron por un programa escolar para aprender sobre el ministerio, lo justo es que aprendan acerca de mi departamento. Supongo. Supongo. ¿Con un duelo? Solo sígueme la corriente, Ernesto. El tío Cecil solo te responderá cuando te hayas probado a ti mismo. Supongo que un duelo rápido no hace daño. ¿Y promete después hablarme del departamento de mantenimiento mágico y las ventanas? Lo juro por el honor de pertenecer a la unidad de captura de hombres lobo. De acuerdo, acepto sus condiciones. Enfrentémonos en un duelo, Barnaby. Bien, tengamos un mini duelo. Rayos, me estoy quedando atrás en los atributos. Veamos si podemos ganar. Bien, gané el primer turno. Probemos con Flipendo. Sí, Flipendo, definitivamente. No le hizo mucho daño. Y se sanó todo. Bueno. Rayos. Bueno, al menos no me aturdió. Puedo lanzarle Bombarda, pero corro el riesgo de que no lo aturda. Por si acaso, mejor me voy a sanar. Por si acaso. Episki. Excelente. Y sanando por dos turnos. Sí, definitivamente fue una buena opción. No ha pasado nada aquí. Y estamos empezando. Rayos. No sabía que ese hechizo pertenecía a defensivo. Como casi nunca lo uso. Bueno, nunca lo uso. Y aturdido por dos turnos. Y todavía agotado. Pero por suerte tengo sanado por un turno más. Ese hechizo creo que era defensa. Muy bien. Aunque no puedo atacar por estar aturdido. Bueno, pero al menos este hechizo no me aturde y no me hace daño. Entonces, estamos muy bien. Rayos. Pardonby prácticamente nos está regalando estos turnos. Porque ese hechizo no nos hace daño. De pulso. Y lo más importante, no nos aturde. Y este sí que le hizo daño. Ahora ya sé que ese hechizo feo corresponde a... A defensa. Entonces puedo lanzar otro flipendo. Aunque no le hace tanto daño por no tener tan altos atributos como él. Pero no importa. Vamos de poco en poco. Lento pero seguro. Agotado por un turno. No importa. Al menos no estoy aturdido. Y ahora yo sé que ese hechizo definitivamente corresponde a... Furtivo. Porque yo lo uso bastante en los clubes de duelo. Entonces con un de pulso debería ser suficiente. ¿Cierto? Sí, excelente. Ganamos el duelo. ¡Gané! Supongo que eso significa que soy un buen elemento para la unidad de captura de hombres lobo. Parece que ahora tendré que entrenar más que nunca. Excelente duelo. Es justo lo que esperaba de dos estudiantes de Hogwarts. ¿Y nuestro trato, señor Lee? Les contaré todo lo que quieran saber. Barnaby dijo que la última vez que sucedió esto, usted habló con el departamento de mantenimiento mágico. Sin duda. En las ventanas de mi oficina había tormenta y no podía concentrarme. Decidí repararlo por mí mismo. Mantenimiento mágico se mostró muy accesible con el tema. Interesante. ¿Ya han tenido problemas trescientes con las ventanas encantadas de su oficina? Solos cielos azules todo el día. El clima perfecto para cazar hombres lobo. ¿Saben por qué el clima perfecto para cazar hombres lobo? ¿Por qué lo es? Se lo dejaremos a Barnaby. Creo que se lo dejo a Barnaby. A él le encantan las criaturas mágicas. Creo que no hemos visto nada acerca de hombres lobo en nuestras clases, Ernesto. La respuesta, queridos estudiantes, es que los hombres lobo son más débiles bajo la brillante luz del sol. Eso no es cierto. Debe ser cierto. Lo aprendí en una sinfonía especial de Gilderoy Lockhart donde detallaba su batalla contra el hombre lobo de Wagga Wagga. Entonces definitivamente es una mentira. ¿Una sinfonía? ¿Se refiere a un simposio? Eso dije, ¿no? Sinfonía. Simposio. Es casi lo mismo. Bueno... ¿Ha tenido ventanas encantadas soleadas todo el día, Sr. Lee? Es correcto. ¿Dudas de mi poder de percepción? Claro que no, Sr. Lee. Se lo estaba corroborando. Pienso que es muy sospechoso que solo la ventana de la oficina de transportadores se esté comportando extraño. ¡Una pista! Creo que es el momento de llegar al fondo del misterio de la ventana encantada. Muy bien, veamos qué más podemos hacer en cuatro horas. Muy bien, entonces continuemos con nuestras aventuras para reparar las ventanas encantadas. ¿Quién está jugando con las ventanas encantadas? ¿Alguien? ¿Cómo se supone que voy a preparar mi té a tiempo con todo este alboroto? Bueno, al menos no parece ser una huelga de mantenimiento mágico esta vez. No lo descartamos, pero puede ser. ¿Y él quién es? Oh no, parece que las ventanas con huracanes ahora están en las aulas de usos múltiples. Y no deja que nadie trabaje bien. Solo miren todo esto, es un caos. Definitivamente parece que alguien lo está haciendo de mala intención. ¿Me explicas un poco más? La última vez que supe, solo pasaba en oficinas de transportadores. Barnaby y yo fuimos a ver a su tío. Descubrimos que él había tenido un cielo despejado todo el día. Por eso es extraño que las ventanas de la sala de usos múltiples ahora tengan ventanas. ¿Estoy de acuerdo con eso? ¿Rek? Disculpe señor, ¿usted está en el departamento de mantenimiento mágico? Así es, me llamo Reginald Cattermull. Oh. Pero me puedes llamar Rek. Mi nombre es muy formal, considerando que suelo traer conmigo un trapeador mágico. Yo soy Ernesto Ibarra Vidaurré y este es mi amigo Ben Cooper. Somos estudiantes de Hogwarts que estamos de visita. Bueno, Rek. El departamento de mantenimiento mágico está haciendo un gran trabajo al poner en orden este desastre. Gracias. Por fin alguien valora nuestro esfuerzo por mantener en orden este lugar. Pero me preguntaba si sabe algo cerca de las ventanas encantadas que no están funcionando bien. No tengo la menor idea. Pero puedo decirte que esta vez no es ninguna huelga de los magos de mantenimiento. ¿Hay algo más que nos pueda decir sobre las ventanas? Claro, esta es la ventana principal, por así decirlo. Controla todas las ventanas encantadas del ministerio. Interesante. Y sospechoso. ¿Podemos ver las ventanas encantadas? No veo por qué no. Hemos intentado todos los hechizos que conocemos para repararlas. Vamos Ben, hay que investigar estas ventanas encantadas. Entonces, si esta es la principal, quiere decir que este es como el epicentro, por así decirlo. Si reparamos esta, todas deberían devolverla a la normalidad. No sé qué hechizo puedo hacer por pudo haber causado tanto caos. Definitivamente alguien alteró las ventanas. Lo que se haya usado en estas ventanas es muy poderoso. Parece que las ventanas encantadas podrían estar malditas. Estas ventanas estaban soleadas cuando estuve aquí con el señor Diggory. Recientemente, no hemos tenido ningún problema con las ventanas encantadas. Bueno, hasta ahora. Parece que se volaron todos los papeles de este escritorio. Me pregunto si otras ventanas también se están volviendo locas. Ya terminé de revisar este sofá altamente sospechoso. Sofá altamente sospechoso. Cuando estábamos en huelga, usamos varios encantamientos para cambiar las ventanas. Muy bien, y finalmente comentar. Muy bien, veamos qué podemos hacer por estas ventanas. Bueno, conozco un par de maldiciones. Y me atrevo a decir que las ventanas encantadas están malditas. Eso es lo que yo estaba pensando. Y el hechizo parece complejo. Nunca había visto algo así. Eso explicaría por qué no funcionó ninguno de los hechizos que intentamos. Pero, ¿quién querría maldecir las ventanas encantadas? Es una buena pregunta. ¿Podría ser un antiguo empleado, o tal vez alguien más, como una bruja o mago tenebroso? ¿Alguna teoría sobre quién pudo haber lanzado una maldición a las ventanas encantadas, Ernesto? Tal vez algún antiguo empleado, porque tendría que tener acceso al ministerio. Un antiguo empleado insatisfecho pudo haberle lanzado una maldición a las ventanas encantadas. Hay muchos antiguos empleados insatisfechos, pero ninguno de ellos tendría acceso al ministerio. ¿Quién sabe? Ahora tienen acceso al ministerio. ¿Quién es razón? Debieron pasar por encima del señor Munch de alguna forma. No esperaba que mi primera visita al ministerio de magia estuviera llena de misterio. ¿En serio? Los misterios te siguen a todos lados. Esa es nuestra maldición. Es cierto. Bueno, no me rendiré ahora. Tengo una maldición que romper. ¿Será que con esto concluimos? Sí, bueno, y con esto prácticamente concluimos este capítulo porque las demás son lecciones o tareas. ¿Qué les pareció? Bueno, personal me gustó porque estamos aprendiendo más sobre el ministerio de magia en los distintos apartamentos. Aunque tenemos que reparar ventanas, por así decirlo. Es hora de poner a prueba nuestro conocimiento de romper maldiciones. Porque aparentemente lo que tienen estas ventanas es una maldición. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Si les gustó este video denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery. Aquí se despide Erna Barra Vídeos. Cuídense y hasta la próxima. Gracias por ver el video.